Yo digo a todo que sí, mientras corra el chacolí, yo digo a todo que sí, en mi bar está mi amor. Yo digo a todo que sí, mientras corra el chacolí, yo digo a todo que sí, en mi bar está mi amor. Yo digo a todo que sí. Gracias, mamá. Mañana te lo devuelvo. ¿Qué haces? Disimular defectos físicos por medios químicos. ¿Pero tú no eras de las de la cara lavada y recién peinada? Eso era antes. Mi madre siempre me decía, hija, cásate con un arqueólogo que cuantos más años tengas, más interesante te encontrará. La mona ni sabía lo que era un arqueólogo. Por eso le gustaba a Chomi. Bueno, voy a darle esto a Saúl. ¿Tú no bajas? Cuando acabe mi restauración, hija. Ok, agur. ¿Y esta arruga? Hola. Tú eres nueva aquí, ¿verdad? Pues desencantada de conocerte, chica. ¿Qué es eso? ¡Chomi! Vale hecho. Pero, pero, ¿qué te ha pasado? Estoy vivo de milagro, hija mía. ¿Tienes la pierna rota? ¿La pierna? No siento la pierna. Me importa que no tengo ni pierna, aún casi. ¡Ay, pero qué! ¡A ver si me escoborcias, coño! ¡Ay, pero cuéntame a ver cómo ha sido! ¿Qué te ha atropellado? ¿Una bici, un coche, una moto, un camión? Mucho peor. Me he tropezado con un bache de la acera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dolores! ¡Ay, qué dolores! De verdad. Mira, Dios mío, de verdad, ¿eh? ¡Mándame ya para el otro barrio, pero ya! Así ya, por lo menos, me evito de ver jugar a Leibar en segunda vez. ¡Chomi, por favor! ¡No me asustes! ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué te lo has creído? ¿Qué? ¿Qué? Si tú fueras un juez, te lo habías tragado. ¿Pero era mentira? Exageración, ¿eh? No, tengo una atracidad de tobillo. Pero, mira, mira el informe de Tienelados aquí, de hechas. Mira, ya. Mira. Dice, diagnósticos. Importante es guince con alteración del ligamento anterior. Endema colateral medial combatible con derrame en cantidad moderada. Causa del accidente, pavimento público en mal estado. Pero parece más que una torcedura. No, es que el médico es amigo de Manu, ¿sabes? Y le he hecho que le he hecho un poco. ¿Para qué? Coño, le he hecho, joder, ¿eh? Pavimento público en mal estado. ¿Y quién tiene la responsabilidad de cuidar el pavimento público en mal estado? ¿El ayuntamiento? Les voy a sacar una pasta a sus carrones. Pues no me gusta nada. Si todo el mundo hiciera lo mismo, no habría dinero para escuelas y hospitales. Uy, 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 bonita. No te pongas fuera en plan, vaya, scout. Joder, que cualquiera en mi lugar haría lo mismo. Trincar y el que venga atrás que arree. Mira, 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 ¿eh? Me voy a trabajar. Ay, Marichu, cariño. ¿No te importa antes de irte? Sácame un vinito y un poco de chistorra frita. Te la traes tú. Marichu, coño, que estoy lisa, ¿eh? ¡Que no cuela! No, no, que lo de la trocedura es de verdad, ¿eh? No, coño. Pues me voy al bar. Que allí sí que me entienden. ¡Yápa, también! Y por el camino verde, camino verde, que va a la ermita, desde que tú te fuiste. Pues muy mal, Aita, muy feo eso que vas a hacer. Sos el prototipo del ciudadano parásito. No solamente no aporta nada al colectivo, sino que está la que salta para pillar cacho. Parásito, dice el argentino. Yo, ¿qué te parece, Inoa? Hombre, Chemin, pues ya que me lo preguntas, para mí el mangoneo es como el toreo. Tiene gracia a pecho descubierto. En el corte inglés, con el segurata adelante, jugándosela, mirándola a los ojos. ¡Eh! ¡Segurata! Y cuando tiene los pitones enfilados, ¡zah! Un par de naturales, una Verónica y el de V de Pardulzo. ¡Bravo! ¡Esa es mi niña! Y no como tú, Tronco, que pareces una rata de alcantarilla. Ni puta idea, ni tú ni la otra. Explícale, Manu. Explícale tú, que tú entiendes esto. Bueno, ya sabéis cuál es mi filosofía. Hacerse el loco con las multas de tráfico, mola. Es que ha quedarse del IVA, un orgasmo. Defraudar Hacienda, el polvo del siglo. ¡Ahí la he dado! Sí, pero robar a tu propio ayuntamiento... ¿Sí? A tus vecinos, tus amigos... Claro, porque ese dinero lo puse yo, esa, él, esa... Es el dinero de todos. ¿Pero de qué dinero habla, eh? Pero bueno, que a vosotros qué os ha contado la Marichu. Sí. Que queréis sacar provecho del ayuntamiento a cuenta de una torcedurita de nada. Que yo quiero sacar provecho... Pero, 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 esta mujer, esta mujer va a acabar mal. Pero lo ha entendido al revés. Yo no he dicho que quiero sacar... Yo lo que he dicho, ¿eh? Que lo que yo quiero es hacer algo de provecho. ¡Ah! ¿Y entonces por qué le dijiste al médico que exagere el informe, eh? ¿Eh? ¿Eh? A médico, a médico, pues para, 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 para... O sea, que no me envíen las palas para la boca, coño, la, para, para, para... Para, para, para mandar la carta al diario, ¿eh? Para denunciar al alcalde y que arregle las aceras, coño. Joder, y no por mí, ¿eh? Es que lo mío ya no tiene remedio, joder. Sino para que no vuelva a tropezar otro. Joder, para que mi sufrimiento valga, para que no vuelva a pasar lo mismo nunca más. ¿Eh? ¿Y cómo, cómo podías pensar? O sea, que pensabes que yo... Por favor, hombre. Oye, si todos hiciéramos lo mismo, ¿eh? No habría dinero, joder. Ni pa' escuelas, ni pa' hospitales. Joder. Tú y yo ya hablaremos en casa, ¿eh? Ojalá, que pasa el más rato que verlo. Me voy. Ah, acordaos de la reunión de esta noche. A las nueve todos en mi casa, ¿vale? Chao, manu. ¿Cómo? Pero, si acá tenía que haber... No, 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 no puede ser. No, no puede ser. La concha. Sí. Ah, no, 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 concha. Estaba pensando en otra concha. La de la lora. Bueno, al tema. Os he llamado porque pasa mañana. Mi hija Dolores cumple 20 años. Qué viejo nos hacen los hijos. Sí. Y no quiero que nadie la felicite. Absolutamente nadie. Joder. Compadres como tú, los hijos no necesitan enemigos. Que no, hombre, que no. Lo que quiero hacer es organizarle una fiesta sorpresa. Que piense que todos nos hemos olvidado y cuando llegue a casa por la noche... ¡Chachán! ¡Sorpresa! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué os parece? Previsible. Sí. Lo malo de las fiestas sorpresa es que nunca son sorpresa. Con Dolores, sí. Siempre me olvido de felicitarla. Pero este año no le voy a fallar. Una hija solo cumple 20 una vez en la vida. ¡Qué gran verdad! No creas, ¿eh? Mírala, Marichu. Lleva cinco años lo menos cumpliendo 49. Porque tengo mala memoria para los números. ¡Insorbo! A ver, nosotros somos cinco, Arrate seis, Dolores siete... Bueno, hay un invitado sorpresa, el octavo. ¿Le gustan mucho Dolores? ¡Te lo juro, te lo juro, te lo juro! Que como sea, Ale su vago, me voy a traer su CD para que me lo firme. Pero si lo tienes bajado de internet. ¡Ostras! Es verdad. Pues le diré que no me lo firme. Vale, vale, vale. Que daremos pasado mañana aquí a las ocho. Y que nadie se vaya de la lengua. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Vamos, yo soy una tumba. Tú tan cámara a mi lado es un charlatán. Vale, muy bien. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta importante, Goyo. A ver. ¿Te queda más vinillo de este? Eso no es ningún vinillo. Eso es un chato de Iquem del 96. Un chato de Iquem del 96. Pero tú no eres, Manolín. Chato se dice en Madrid. Aquí de toda la vida de Dios se ha dicho chidito al vino, coño. ¡Oh, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis aquí todos reunidos? Pues este, estábamos... Estábamos jugando a adivinar las películas. ¡Ah! Eso, eso. Venga, Manu, tronco, que te estamos esperando. Ah, ¿me toca a mí? Claro. Ah, este, esto... Venga, va una difícil. Una peli que empieza por Termin y acaba por Nator. ¡Terminator! ¡Ahí está! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, Papuchi, por favor! ¡Qué soso! ¡Déjame a mí que... No, 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 no. Tú no puedes. ¿Por qué, eh? Pues porque... Porque estábamos jugando nosotros. Yo... Ah, entiendo. Sobro. No, 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 Dolores, no. Sobra, es que... No, Papuchi, tranquilo. Estoy acostumbrada. Miradme. ¿Quién soy? ¿Qué película soy? Por un puñado de Dolores. Hola, ¿estás sola? ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! De los hermanos más. Javi, por favor. Aita, me parece estupendo lo que vas a hacer. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Qué coincidencia! Pues yo también me siento muy orgulloso de mí. Bueno, venga, a lo que estamos. ¿Qué hago ahora? Abre la ventana. Voy a hablar. ¿A dónde vas? No me han dicho que abra la ventana. ¡La de la pantalla! Ah, pero hay una ventana. ¿Qué quieres? ¿Una con cortinas y geranios? Vamos, anda, haz clic. Vale. Clic. Con el ratón. Ah, coño, perdí, mujer. Clic. Anda, déjame. Mira, se pone el puntero en aceptar. Ah, sí. Y se hace clic. ¿Lo ves? Pulsando con el dedo. Clic. Y esto es doble clic. ¿Has entendido? ¡Eso está chupado! A ver, o sea, ¿qué es? Clic. Ah, sí, sí, mire. Doble clic. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Ahí va, Dios. Se ha quedado oscura la pantalla. Mierda, el sistema se ha caído. No, ¿qué se ha colgado? ¿Qué se ha colgado? ¿A dónde? Ahí te ha dado el escape. ¿Qué escape? A esa tecla. Una vez. Ah, ¿esta? Sí. Una vez. A ver. Ah, ¿ves? Es otra cosa. Venga, cuando se explican bien las cosas, ¿comprendes? Ahora pulsa F8. F8. A ver. A la F. Sí. A la F. Una, dos, tres, cuatro. La F8 a veces no. Ahí está. La tecla F8. Esta. A la nada. Sigue sin funcionar. ¿Y eso qué pasa, pues? Lo normal. Ya sabes. La diferencia entre un virus y Microsoft es que el virus funciona y es gratis. ¿Qué? No. No lo has entendido. Bueno, déjate de chistes, de lo que estamos, coño. A ver. Comando... Error de comandante. Comando... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues que te has equivocado. ¿En qué? Eso no te lo dice. Joder. O sea, igual que el ama. Que me dice, pues chico, si no sabes por qué estoy enfadada contigo, yo no te voy a decir. Bueno, venga, ¿qué hago ahora? A ver, ¿qué hacemos? Sal y vuelve a entrar. ¿Pero dónde vas? Bueno, ya está bien, ahí está. Bueno, ¿sabes lo que te digo, cariño? Que le des por saco al Windows, al Microsoft y te de las pelotas, hombre. Por favor. Dónde esté la máquina de escribir de toda la vida. Más power, vámonos adelantos. ¡Cacho! Agur. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Sabes qué? Me robaron 200 euros del bar. ¿En serio? ¿200? ¿Pero quién ha sido? Eso es lo extraño. No forzaron la caja y solo se llevaron una parte. Seguro que fue Ainhoa. ¿Tienes pruebas? No. Oye, pobre Ainhoa, ¿cómo te atreves a sospechar de ella con lo maja que es? Porque fue alguien de dentro. Si no fue ella, fue tu mamá. ¿Tu mamá? Son las únicas dos que tienen acceso a la caja. Esta Ainhoa, desde luego, ya le vale. ¡Suscríbete al canal!